¡Mirad lo que tengo! ¡A que son chulas! ¡Las he hecho yo! ¡Ya sé lo que estáis pensando! ¡Qué friki eres! ¡Pues claro! ¡Soy friki del top! Hola chavales, ¿qué tal? Ya hace tiempo que quería hacerme una barajita de juego con la idea de jugar armazos aleatorios. Y nada, lo que voy a hacer es, voy a apartar porque las tengo todas impresas, todas las que hay actualmente en juego. Voy a apartar las que tengo realmente en esta cuenta y a seleccionar 8 al azar y a jugar con ellas, ¿vale? Así, yo creo que será más divertido y más difícil. Bueno, pues vamos allá. Vamos a barajar. Barajamos. Voy a cortar. Como estoy solo, necesito una mano inocente, así que cortaré con la izquierda. Porque la derecha, muy inocente no es. Cortamos. Y ahora saco las 8 primeras. Veneno. Gigante. Choza de duendes. Monta puercos. Bola de fuego. Espíritus de fuego. Y venga a fuego. Descarga. Y ahora. Vale, pues ya estamos en el juego. Y como siempre, lo primero que voy a hacer es abrir los cofres. Abro el gratis. No, mira. Acabo de bloquear otro. Abro el de plata. No me acuerdo de añadir el ariete. El de oro. Vale, perfecto. Ya lo dejamos. Y nada, vamos a empezar, ¿vale? Ya tengo el primer mazo seleccionado. Así que vamos allá. A ver cómo se da. No he mejorado ninguna. Tenía muchas para mejorar. No las he mejorado. No las he mejorado. A ver cómo se da. Me saca un nivel. Así que ya empezamos mal. A ver si empieza él. Si no empieza, colocaré la choza en medio. No empieza. Pues voy a colocar la choza en medio. No tengo casi nada que atacar al aire. Tengo que tirar el veneno. Y los espiritillos de fuego. Va a caer otra. Buah. Encima de nivel 3, ¿sabes? Pues nada. Voy a soltar el montapuercos. Aquí el zap seguramente no los mate. Además que lo tira mal. Esto pinta entre mal y muy mal. No, no, no. Esto no va nada, David. No, no, no. El globo. ¿Con qué para el globo? Bolo de fuego. Es que no... Bolo de fuego y esto. Así. ¿Suficiente? Pues con un globo nivel 3 contra un oro. No, nivel 1. Madre de mía. No, no. Pues tengo que empezar a atacar. Pues tengo que empezar a atacar. Gigante para destruir a la bruja. A ver si muere pronto la bruja y ese esqueleto no me hace mucho daño. Y voy a echar montapuercos. Voy a cambiar de línea. Montapuercos. Voy a cambiar de línea. Y espíritus de fuego. Zapar los esbirros. No, esta no... No hay forma. No veo forma de... No veo forma de... Vamos a ver. Horda de esqueletos. El globo es... Es que el globo es lo que me destroza. Es lo que me destroza el globo. No tengo nada para parar el globo. Solo puedo distraerlo con la cabaña que... Con la choza de duendes que muere prácticamente en el acto. Es que no puedo ni defender eso. Nada. Horrible. De las peores ideas que he tenido. Últimamente. Es que encima claro, si tuviera las tropas todas más o menos bien de nivel... Qué mala suerte. Es que me ha tocado contra un rival con globo. El zap que no nos mata. Pues nada, a ver si conseguimos una corona por lo menos. Vamos. Ya que estamos con el cofre del clan... Uff. Vamos... Vale. Horno. Vale. Partida para el rival. Bien jugado. Pero con este mazo que me ha tocado imposible. Ya era hora de que perdiera algo. Muy bien. Vamos a probar con otro mazo. A ver qué tal se nos da. Segundo mazo. Marajo. Me estoy cargando las cartas. Corto. Corto. Y a ver qué sale. Gigante. Esqueleto. Esbirros. Choza de bárbaros. Ahí está. Choza de duendes. Montapuercos. Y toro infernal. Bueno, pues ya tengo el segundo mazo seleccionado. Como podéis ver, coste medio de 4,5. Eso es muchísimo. Y no sé si subir algo de nivel. Voy a subir... Mira, este que está de nivel 1. Solo sea por la experiencia. Y subiré el gigante. Gigante sí que se puede notar la subida de nivel. Vale. No gasto más oro. Inicio partida. Alain de Sorong. 9. Buena suerte, Titani. Madre mía, ¿con qué inicio? Voy a probar con la ballesta. A ver. Desde aquí. Creo que es un fallo por el rival dejarme disparar con la ballesta desde ahí, pero bueno. No voy a ser yo quien se queje. Voy a poner la choza para defender la bruja. Y lo que me tire. A ver si esqueletillos no llegan a tiempo. Si llegaran a tiempo los esqueletillos... Igual esta sería torre. Ahora podría haberme cargado al P.E.K.K.A. Voy a poner la torre inferno. Esos esqueletillos son los que me van a matar. He puesto el veneno. Vale. Un poco tarde creo yo. Pero no es mala idea. Voy perdiendo otra vez. A ver, es que me soltará el mini P.E.K.A. A ver. Y venga chozas. Me soltarán mini P.E.K.A. para cargarse a... a la ballesta. Entonces... Vamos a ponerla ya. Y los esbirros. Viene a saco por la izquierda. Pero a saco, a saco. La torre de la izquierda la voy a perder. A ver. No voy a defender más. Montar cuerpos. Esa torre yo creo que me la cargo. Vale, esa me la cargo. Es probable que el rival quiera venir a por las tres coronas. Ahora empiezo el último minuto. Vale, como llevo un mazo caro... Voy a ir a por las tres B también. Voy a soltar el gigante por delante. Voy a poner la ballesta. A ver. Torre Inferno aquí para defender por si acaso. Vale. Voy a hacer que me la líe. Esqueletillos y esbirros. Debería ser suficiente. Montar cuerpos y contraataque. Voy a soltar el gigante también para proteger un poco a los esbirros. Vale, me he soltado ahí la Inferno. Si consiguiera deshacerme de la Inferno rápido. Trozo de bárbaros. Dos golpes en la torre. Dos golpes en la torre. Vale. Vamos a volver nuestros ceros. Y venga estructuras ahí. Monta puercos. Con unos esbirros. Esqueletillos también. No. Ah. Me iba a decir yo que no me había... No me sonaba de haber visto Zar ni nada de esto. Es que echo de menos la bola de fuego. Soy adicto a la bola de fuego. Tengo que defender como sea. Vamos. Ahí está. Se ha desviado. Vale. A ver. Voy a soltar el gigante por aquí. Ah, ese veneno me mata. El veneno es lo que tiene, que mata. Y esto va a ser empate. Empate. Tenía que haberla ganado. No sé muy bien cómo, pero tenía que haberla ganado. Estaba presionando mucho. Una derrota. Un empate. La cosa no pinta muy bien. Tercer mazo. Garajo. Corto. Y a ver qué sale. Morcero. Torre. Bombardera. Valquiria. Arqueras. Esbirros. Veneno. Recolector. Elixir. Y horda de esbirros. Y aquí estamos con el maravilloso tercer mazo. Maravilloso entre muchísimas comillas, porque es un asco. 4,3. Mortero. Recolector. Madre mía. A ver qué pasa. A por todas. A por todas. Tintín. Un nivel 10. Vale. Me voy. Adiós. Que no. Nivel 10. A saber qué tropas lleva. Seguro que lleva... Vale. Ya sé lo que pasa. Vale. Pensaba que era nivel 10 que estaba bajando... bajando copas para madre mía, pensaba que era un nivel 10 que estaba bajando copas para el cofre del clan pero no, se conoce que ya ha bajado lo que quería vamos a probar así, a ver con aquello de probar algo va, aquí iría para medio parades y mini peca que es de nivel 7, o sea nada, eso ha pegado entre poco y muy poco es que estoy muy harto de copas como para andar experimentando pero bueno ¡Ey! pensaba que había madre mía pensaba que había seleccionado el la Torra Bombardera y no había seleccionado un cagado ¿o no le he tocado? si veo que me revienta le tocaría aunque sea con el veneno por aquello de voy a plantar un recolector aquí 3, 3, 2, a ver vale, eso lo paro con la Valkiria ¿qué más? vale tendría que haberla echado en el puente uff adiós adiós Torre adiós Torre es que tiene flechas ahí está ha gastado las flechas atención esta puede ser buena ¿tiene bola de fuego? no vale Torre Bombardera para esto Valkiria me ha destrozado es que encima un nivel 10 jugaría otra partida con este mazo a ver porque es que no es ni medio normal son cuatro niveles lo que me saca y en diferencia de de Torres de tropas de todo a ver esto así es que encima hay un mortero de nivel 1 el rival tiene que estar flipando me dice pero este tío ¿cómo ha llegado donde ha llegado? nada he hecho lo que he podido y he podido hacer poco pero nada he dicho voy a echar una última con este mazo a ver si me sale por lo menos un rival más o menos de mi nivel 9 otro que tal va a ir muy bien genial vamos así a ver que tal será vamos a empezar con recolector vale este es un rival que quiere que le gane directamente o viene a vacilar y volver a vacilar como ve que ala que me la quiere tirar a cohetazos tú vale vale a ver lo he dicho resultas algo de veneno vale no está mal mierda de esbirro es que se separa no contaba con que lo hiciera es que me la quiere tirar a cohetazos tú vale 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 que le es 26 a ver quién la tiene más grande no echa nada es que no me echa ninguna tropa es todo cohetes a ver yo creo que se está dejando ganar está en plan vacile ah mira te quería activar la torre del rey pues no ha podido ser majo no ha podido ser además ha sido imposible vale esa ya está caída aquí me comeré un veneno seguramente pero mientras tiro el veneno por un lado que por cierto no estoy usando yo mi veneno quiere tirarme la torre del rey directamente y puede que lo consiga la verdad la verdad es que puede que lo consiga y como lo evito yo a ver para el barril voy a echarle esto si me vuelvo a echarle el barril o sea perdón o sea el veneno seguramente quiere activar la torre del rey pero pero para qué si ya está activado venga martero bien no tengo nada para empujar la valquiria vale que pasa que pasa ah que está usando la radio para defender más rápido vale vale las flechas creo que las ha usado yo voy con todo es que me la va a tirar me la va a tirar empuja empuja que lleguen cuanto antes es lo que pasa a veces cuando vas a vacilar o a no sé tres partidas bueno cuatro partidas y he conseguido un cofre bien qué miedo bueno chaval espero que os haya gustado vamos a poner aquí el gorro espero que os haya gustado ya sabéis os pique donde os pique toda la rique no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.